¿Qué tal amigos? Hoy puse una trampa aquí porque por aquí he visto que rondan muchos conejos, así es que puse esta trampa, esta caja, le amarré este palo y este lazo, aquí paso el hilo por atrás de la caja y colgó un pedazo de tortilla para que cuando el conejo entre, jale la tortilla y va a tumbar este cachito de palo y automáticamente se va a caer la caja. Ya ven que los conejos son muy, ah de hecho ahí anda, espérense, ahí anda, ahí anda. Ahí está el conejo, está aquí escondido cerquita, a ver si, a ver si no me mira. Ya se está escapando, no, no, es el conejo que siempre anda por aquí. Bueno, realmente salen muchos conejos pero este es el que más se acerca por aquí, así es que a ver si muerde la tortilla. Aquí voy a estar escondido, aquí lo estoy, lo estoy cazando nada más. No, no, ya se va, ya se va, espérense, espérense, ahí se va el conejo, ahí está el conejo. No, ya se metió ahí al monte. No, pues ahí ya, se me hace que tendré que esperar otra oportunidad porque ya ahí ya está muy, está muy monte. Tendré que esperar o esperar a ver si cae solito en la jaula. Aquí esperaré y si cae, pues ya, después se los muestro amigos. Ya, por lo pronto, ahorita ya se me escapó ese conejo. Caray, se escapó.